Hola, muy buenas a todos, aquí Bracteal793 desde Happy Wheels Bueno chicos, aquí tengo una partida más de Happy Wheels, un nuevo tablero Ya apodado Drugs, es de esta semana, así que vamos a ello Tomamos un poste por aquí, un poste menos Cabe destacar que antes de empezar esta partida Me acaban de decir que, bueno, los voy a dejar escuchar Porque están hablando ahí idioma pica piedra, ¿no? Sí, I don't care, le dice el hijo Ok, toma esto, y te le da drogas Bueno, entonces me dicen al principio que si el tablero cambia de color como lo está haciendo ahora Y si me muevo, pues puedo morir, así que es mejor no moverse y... Porque sucede esto Así que sí, seguimos, 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 seguimos Wow, vaya, vaya, vaya setas Valientes setas Oh, me llevé esa seta Oh, no, 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 no Bueno, bueno, quietos, 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 quietos No veo nada, no veo nada, no veo nada Yo probablemente me voy a estrellar Seguro que me voy a estrellar No Wow No, ahora empezó la niña del aro, por favor, por favor Toma 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 Vamos, vamos Salo, cuídate piñas, cuídate piñas Wow, esas llantas son pero bien resistentes a los vidrios No te muevas, no te muevas, no te muevas No me quiero estrellar Miren, o sea, caí prácticamente ahí Wow, 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 wow La colita del perro Sí, sí, perrito, gracias Clifford ¿En serio? No, esto sí es peor que el tablero de troll En serio, esto sí es peor que el tablero de troll Venga, tío No te vayas a pegar, no te vayas a piñar No te piñes No te vayas a piñar Listo Fantástico, me encantó este nivel De hecho, lo voy a subir Muy a menudo O sea, cada vez que hago un video Lo voy a subir y lo voy a subir Sí, sí, sí A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Esta semana, listo Tu, tu, tu Matrix Slow motion A ver, ¿qué es esto? Ah, ya Vaya, vaya O sea, eso era Matrix Parecía Matrix machete Recargado A ver Hunger Games De Hunger Games A ver Esto es un demo ¡Corre! ¡Vamos! Yo creo que sí Yo creo que esas cuentas regresivas Son tan extrañas Que si no me muevo Vendrá una pelota y me aplastará Seguro ¡Lol! 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 ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Dos Uno ¡Ya! Venga Entonces hay que subir la bicicleta Porque el tío Porque el tío de ahí Me va a pegar unos piñazos De flechas O sea Ok Ya Vamos Vamos a tiempo Toma Sí, sí Tú, toma ¡Wow, wow, 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 wow! O sea No, sí Me trataste de matar O sea ¿Y esto qué? ¡Ah! Esta era la meta ¡Wow! Fantástico O sea Muy servicial El nivel O sea Te quedas Con la boca abierta Fight that In a Happy Girls Minigame Pantera Ok Entonces Toma Toma Venga Toma Eso Bajamos 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 Ball Trow O sea Que Hay que tirarle Al 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 win Venga A ver A ver Es que no alcanzan Las pelotas ¿O qué? Ah Ya Yo ya iba a decir Tus dos manos Dónde quedaron Vamos No falles No debes fallar No falles Por favor Nada Muy bien Nada Venga O sea ¿Qué me está pasando hoy? Yo cojo una Y la tiro Muy lentamente Oh Ganamos Muy bien Vamos ¿Qué más sigue? Free fall Caída libre Ok Entonces Tenemos que ponernos A tope Para bajar Sí que necesita Las piernas Es más Con un pedazo De cintura Yo puedo bajar Sí Que leches Ok Entonces Que la cabeza Vamos No te vayas a quedar Ahí Eso es Vamos Vamos Venga No me vayas a decir Que te has quedado Eso es Ya me estaba preocupando O sea Ya está Con Complejo Existencialista Oh Oh Un road swing Pim pam Pim pam Pim pam Pero es que no se puede ser más pringado Vaya Por Dios Otro Fútbol game A ver Fútbol game Spice And Ah ok Y Vamos ¿Qué pasa? Vamos Vamos ¿Qué esperas? Toma Vaya 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 nivel Vaya tela Tela araña Vamos a ver Ve Mira Vamos Vamos a meternos A este Lol ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Wow! O sea Es que lo sabía A ver Con más detenimiento Bueno ¿Y esto cómo es? O sea Caes y caes Y no llegas a nada Venga Me imagino que debe haber Un punto intermedio ¿No? No lo creo ¡Wow! O sea El tipo se quedó ahí Con ganas de Mejor dicho Vamos No No A ver A ver A ver Venga O sea Ahí queda la meta Es un camino muy estrecho O sea Tengo que bajar A como de lugar A ver Z Z Venga Tengo que usar la Z Ya me la pillé Hay que usar la Z Porque Yo creo que Bajándonos Mucho antes Nos evitamos Perder la cabeza Sí 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 Venga No Venga Vaya Tablero Que así me saca De aquí Y eso es Y perdí ¡Oh! Vaya O sea Tenemos cabeza retráctil Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué más? Neon bottle rom Este como que ya lo jugamos Este Ok Hay que salir de aquí Pero ya O sea Si no salimos ya Ese cañón nos va a piñar Pero Así Gracias Voltrol deluxe A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos Vamos manitos Eso ahí Esa flecha Vea Ese acelerador ahí Como que Dice Embárrala Y Vendrá algo A velocidad de meteorito Venga ¡Oh! Más Más suave Más suave Más suave Más suave Lo sabía Es que lo sabía Wrecked O sea Destruido Breaking Balls O sea Tal cual como lo de Miley Cyrus En plan Wayne ¡Ay! Wayne Wayne No Sí Inútil Venga Menos un balón No Venga Por favor O sea Vamos Concéntrate Concéntrate Bueno No sé No lo sé No lo sé Presiento Que esta va a ser la ganadora ¡Oh! ¿Sabes qué? A tomar por saco Tú ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Road Swim! A ver Un Road Swim Road Swim Pim Pam Pim Pam Venga Venga Desde cero A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Pero qué haces? O sea Así ¿En serio? O sea Los pies Con seguro Te vas a colocar Con los pies Agárrate Agárrate Venga Sin brazos No Pues sí O sea Eso fue exceso De fuerza de gravedad Y yo que no soy bueno En el Road Swim Mejor Venga A ver Yo sé que hay que caer Así A ver Venga Ah Venga Venga Intentemos algo loco Aunque yo creo que No Nada que ver A ver Vamos Venga 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 Me agarro Me agarro Sí, sí Eso es Venga Pero es que los pies ¿Por qué? A ver Muy bien No Muy bien No Vamos Uno Me agarro Y me suelto O sea Me agarro Para soltarme Claro O sea Se da miedo Partirse las uñas Entonces se agarra Y se suelta Si ve Si ve No venga En serio Z Wow Wow Esa si fue buena Muy buena Esta también fue buena Me agarro Eso es Venga ¿Cómo voy a hacer la otra? Me dejo caer Sí Y vuelvo a agarrarme Qué bonito esos colores Parece que una niña Los hubiera hecho Verdecitos y rosados Wow Wow Perfecta entrada Dime que voy a pasar por ahí Dime que voy a pasar por ahí Wow Y eso ha sido todo chicos Espero que les haya gustado el video Comenta Suscríbete Y chao Chao Hasta